Te voy a preguntar, ¿tú te sientes bella? Estoy segura que vas a decir, uff, yo bella, claro que no. Y es que todas las mujeres tienen el mismo problema, que no se valoran lo suficiente, no se sienten como realmente son, que son bellas, todas somos hermosas. Y eso es lo que le sucede a esta usuaria, mira lo que me dice, tengo 41 años y desde que tuve a mis dos niñas, mi cuerpo cambió por completo, me siento fea, siento que no soy atractiva, mi autoestima está por el piso, ¿qué hago para sentirme mejor? Pues el consejo que le voy a dar a esta usuaria es el mismo consejo que te voy a dar a ti si es que tú no te sientes atractiva en este momento. Y lo que quiero que hagas es esto, que te imagines que tú en este momento te tomas una foto y esa foto tú la vas a guardar en una gaveta por 10 años y vas a dejar que pase una década. A los 10 años tú vas a sacar esa foto y tú la vas a mirar detalladamente. Y yo te aseguro que cuando la mires vas a decir, ¡guau! ¡Qué bien yo me veía en esos tiempos! Pues ¿sabes qué? Así mismo es como tú te ves ahora. Tú no tienes que esperar 10 años para alabarte y darte cuenta que en este momento tú te ves espectacular. Te ves bien mujer, acabas de quererte y aceptarte. Y lo que te aconsejo que hagas es que todos los días repitas estas palabras, ¡Acepto mi imagen! ¡Acepto mi imagen y estoy contenta con quien soy! Si tú repites eso todos los días, poco a poco, tu mente se lo va a ir creyendo. Yo sé que al principio a lo mejor te vas a sentir incómoda, pero mientras más tú los repitas, más te vas a convencer. Deja ya de mortificarte porque no tienes la cinturita como la Barbie o porque tienes un cuerpo plano. Por favor, acéptate tal como eres. Todas las mujeres tenemos encantos. Y para más consejos como estos, visítame aquí en mariamarinradio.com.